Hoy Carlos, como usted, seguimos recorriendo Héroes Fest, un evento que congrega a cerca de 6 mil personas con ideas maravillosas, con ideas en movimiento. Y pues este fue el escenario que escogimos hoy para darle la bienvenida a nuestro director encargado por estos días, director de Planación, el Dr. Iván Rojas. Dr. Iván, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, Dr. Iván, hablaremos, como siempre lo acostumbramos a hacer, de lo que hemos hecho durante la semana y una de las actividades que realizamos es que estuvimos en la Comisión Sexta del Senado hablando sobre el impacto que tuvo la reforma tributaria en el presupuesto del Sena. ¿Qué le podemos decir nosotros a la comunidad del Sena de cómo está el presupuesto en esta reforma, Dr. Iván? Sí, Yalena, nosotros participamos en la Comisión Sexta del Senado revisando los impactos del proyecto de reforma tributaria y fundamentalmente lo que tiene que ver con el presupuesto del Sena hacia las futuras vigencias. Para nosotros es importante que en esta reforma se mantenga la fuente de destinación específica para los presupuestos del Sena y se mantenga la garantía mínima del presupuesto tal como estaba estipulado en la ley 1607 del 2012. Así está, así se va a mantener. El compromiso del gobierno nacional está plasmado en este proyecto de reforma tributaria en el sentido de que se van a garantizar y se van a mantener los recursos para esta bella entidad. Dr. Iván, de una manera clara y concisa, usted nos puede explicar qué pasó con el presupuesto del Sena entre el año 2012 y 2016. ¿Tuvo un aumento progresivo? ¿Qué pasó exactamente? Hemos venido avanzando sustancialmente. En el 2012 el presupuesto era de 2.2 billones de pesos. Para el 2016 llegamos a 3.69. En el 2017 tendremos 3.3 billones de pesos, lo que significa que en este periodo crecimos en un billón de pesos. No como contrario se ha sostenido que el presupuesto del Sena se ha reducido, que no se tienen los recursos suficientes. No, tenemos los recursos para cumplir y para prestar los servicios a cargo de la entidad. Eso quiere decir, doctor Iván, que con ese presupuesto se cumplen las metas. Aprovechemos para darle un parte de tranquilidad a la comunidad Sena porque según las cuentas que usted nos hace, según el presupuesto que tenemos, finalmente sí se logran cumplir las metas. Se cumplen las metas, se cumplen los proyectos que se ha fijado la actual administración, pero fundamentalmente y para tranquilidad a la comunidad Sena se han garantizado allí los recursos para dar cumplimiento a los acuerdos que se suscribieron con las diferentes organizaciones sindicales con relación a incrementar la planta en mil trabajadores, los 800 trabajadores que ingresarían dentro de la planta de trabajadores temporales. Y lo que tiene que ver con el tema de la modernización de la planta de trabajadores del Sena también están garantizados. Los recursos han sido incluidos dentro de este presupuesto para el año 2017. Bueno, doctor Iván, de este importante tema ya le damos un parte de tranquilidad a toda la comunidad Sena. Hablemos ahora de una participación que usted también tuvo en un seminario internacional sobre ruralidad hacia la paz. ¿Cuál fue el papel del Sena en este seminario? Fuimos invitados a participar por parte del Ministerio de Trabajo, OIT y Sinterfor en este gran seminario. Y así mostramos lo que hemos venido haciendo, lo que tenemos proyectado, lo que tenemos con nuestros 100 centros de formación que imparten formación en el sector agrario, agroindustrial, pecuario, en la parte de acuaponía. Y las 32 fincas que tenemos con las 106 aulas móviles. Todo lo que hemos venido haciendo en materia de certificación de competencias laborales, en materia de agua potable, en materia de ordeño, todo destinado a este sector del país. Y lo que hemos venido haciendo a través del emprendimiento, con el Fondo Emprender, los recursos que hemos destinado en el 2015, los recursos que destinamos en el 2016. Lo que hemos venido haciendo con Sena Emprender Rural, las unidades productivas, las empresas que se han generado, los empleos potenciales que se han generado a través de las empresas creadas por el Fondo Emprender. Muy bien, doctor Iván. Y ya para terminar, ¿cómo le ha parecido Héroes Fest? Que ahí lo vi, que le gustó el escenario, le gustaron las actividades. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Pues una sorpresa inmensa de ver nosotros cómo estamos participando en esta tercera edición de Héroes Fest, el festival más importante en materia de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento. Nosotros aquí trajimos nuestra muestra en tecnología, innovación, con nuestro tecnoparque, con nuestros simuladores, con trono robots. Y un tema fundamental, somos íconos en lo que podemos mostrar las experiencias que hemos tenido a través del Fondo Emprender en materia de emprendimiento. Asesoramos a otras empresas, asesoramos a la comunidad en general, mostrándole cómo conseguir recursos para generar estas empresas. Ha sido una experiencia satisfactoria. ¿Y cómo ha sido la experiencia de ser director encargado? Pues realmente lo asumo con gran orgullo ser director de la entidad más querida por los colombianos y lógicamente con toda la responsabilidad del caso que esto depara. Una responsabilidad muy grande. Muy bien, doctor Iván. Muchas gracias por acompañarnos hoy en SENA TV. No, ya leen a ti. Un abrazo para todos. No, ya leen a ti. Un abrazo para todos.